Uh, 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 uh Hoy le tocaba presentarse en el altar Si no llegaba su suegro lo iba a matar Ya no tenía salida, había llegado el día Y su cara más pálida que la maldad que todo el mundo tiene Su regalito, su sentadito, su mañuelito Su, 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 su Su maquilladito, su vestidito, su, 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 su Y le llegó la ola, le llegó su ñeñiñe El pretendiente llegó bien colorín Y con angustia se ajustaba el corbatín Mi cuenta se había dado y ya lo habían cazado Como por magia el tipo vio su fin Después del beso la parranda se iba a armar Los invitados no querían esperar Jercitos bien prendidos y pasos que habían ido Él siendo el novio le tocaba gritar Que todo el mundo tiene Su bailarito, su pegadito, su cantadito Su, 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 su Soblarito, su caminadito, su sudadito Su, 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 su Míralo como está gozando y bailando Parece que nunca hubiera cogido esa pareja ¡Qué vacilón! ¡Qué vacilón! ¡Y si supiera lo que se le viene! ¡Qué vacilón! 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 ¡Qué vacilón!